Para entender un poco la importancia de esta vitamina tenemos que saber de dónde viene y cuál es su historia. Durante el siglo XVII en Europa se comienza a describir una enfermedad que afecta a los niños y a los bebés, que hace que sus piernas y su columna se vuelvan torcidas, que no crezcan como el resto de los niños y que se vuelvan más débiles y más frágiles. A esta enfermedad se le llamó raquitismo o ríquez en inglés, que se traduce literalmente como torcido. Los casos de raquitismo aumentaron con la industrialización de las ciudades, probablemente debido a una dieta pobre junto al aumento de trabajos en interiores, la contaminación y la falta de exposición a la luz. Los médicos de la época describían bien los síntomas, pero no entendían la causa de este trastorno. Para esta enfermedad se utilizaron todo tipo de tratamientos, como entablillar las piernas, como colgar unos péndulos pesados de los tobillos de los niños para enderezarles los huesos, pero nada de esto funcionaba y con el tiempo la gente se fue dando cuenta que si les daban aceite de hígado de bacalao a los niños podían prevenir y curar el raquitismo, pero no se entendía por qué. Y no fue hasta principios del siglo XX cuando un grupo de científicos entendieron que el raquitismo se podía inducir con una dieta muy pobre o con falta de exposición a la luz y se podía curar con aceite de hígado de bacalao y radiación ultravioleta. Se llamó vitamina D al compuesto responsable de prevenir el raquitismo porque las vitaminas A, B y C ya se habían descubierto. Aún así el raquitismo seguía siendo un problema muy frecuente en Norteamérica y en Europa, sobre todo en personas de piel oscura a los que la falta de vitamina D afectaba en mayor grado. Así que durante los años 30 la pediatra Marta M. Elliot diseñó la primera campaña nutricional destinada a prevenir una enfermedad mediante la dieta. Ella propuso campañas de educación a la población, además de añadir vitamina D a los productos que más consumían los niños, como la leche de fórmula y otros productos lácteos. Su campaña funcionó y funciona tan bien que la vitamina D y sus beneficios se volvieron tan populares que se añadía a todo tipo de productos, incluyendo esta cerveza que se publicitaba como revitalizante y que animaba el espíritu, pero no creo que esto fuera precisamente por la vitamina D. De esta época son también las famosas imágenes de bebés y niños pequeños por fuera de las fachadas de los edificios, porque era la forma que tenían las madres de poner a los niños a tomar el sol de una manera relativamente segura. Es un método curioso, pero efectivo. Vale, y os podréis preguntar ¿por qué os he contado toda esta historia? Pues porque tenemos que entender que tras siglos de raquitismo y problemas en los huesos, la vitamina D se ha asociado exclusivamente al metabolismo del calcio y la salud de los huesos, pero esta vitamina ha demostrado tener otras muchas funciones, de las que ya hablamos en el anterior vídeo, por cierto. En este vídeo vamos a hablar de la evidencia actual que tenemos sobre las cantidades diarias recomendadas, de cuáles son los niveles óptimos en sangre, de cuáles son las estrategias de suplementación y de su seguridad para obtener todos los beneficios de esta vitamina. Las cantidades diarias recomendadas de vitamina D o CDR dependen de la edad. Estas cantidades se establecen para que el 97,5% de la población tenga unos niveles de vitamina D en sangre o de calcidiol, que es lo que se mide, por encima de 20 nanogramos por mililitro, porque se ha visto que por debajo de estos niveles aparecen los problemas en los huesos y el raquitismo. ¿Y cómo se calculan estas cantidades? Pues estudiamos a varios grupos de personas, a cada grupo le damos una cantidad de vitamina D distinta y pasado un tiempo les medimos los niveles de calcidiol en sangre. Para que la cantidad que les hemos dado se considere aceptable y la podamos extrapolar a una población y hacer estas recomendaciones, el 97,5% de los individuos en ese grupo tiene que tener unos niveles de vitamina D por encima de 20 nanogramos. El Instituto de Medicina Americano hizo estos estudios hace tiempo, utilizó los datos de 32 grupos dándoles distintas dosis de vitamina D y midió su respuesta con el tiempo. En esta gráfica los puntos verdes son la media de calcidiol en sangre conseguida con cada dosis. Entonces, utilizando estas medias, calcularon que con 600 unidades se conseguían unos 25 nanogramos de media y que el 95% conseguían más de 21. Esto al final se sitúa por encima del límite de 20, así que problema resuelto, ¿no? Pues resulta que otro grupo de científicos en la Universidad de Alberta en Canadá revisaron estos datos y se dieron cuenta de que había un problema. Si utilizamos solo las medias de cada estudio, no podemos tener en cuenta la variabilidad de respuesta en cada dosis. A ver que me explique. Estas gráficas que os voy a enseñar no son las del estudio, pero me sirven para explicar este fenómeno, ¿vale? Cuando haces un estudio así, los resultados se agrupan de esta manera. Haciendo una curva de distribución normal, estas tres curvas tienen exactamente la misma media, pero en la azul los resultados están mucho más cerca de la media, mientras que en la verde los resultados están más dispersos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que con la misma dosis hay unas personas que pueden tener suficiente y otras no, aunque la media del grupo sí sea suficiente. Así que los investigadores de Canadá consideraron cómo de dispersos estaban los resultados en cada dosis, luego llevaron los resultados a la gráfica y aquí podemos ver unos resultados bastante distintos. Con una cantidad de 600 unidades al día, el 97,5% de los individuos de los estudios tenían unos niveles de calcidiol en sangre por encima de 17, lo cual está por debajo del límite de 20 que se asocia con los problemas de los huesos. Vale, la CD restablecida no es suficiente para que toda la población tenga unos huesos sanos, pero otro problema nos surge cuando nos damos cuenta de que estas cantidades se recomiendan sin tener en cuenta el efecto de la vitamina D sobre otros aspectos del metabolismo. Así que en 2011 llega la Sociedad de Endocrinología Americana y hace un informe en el que recomienda un consumo de entre 1500 y 2000 unidades diarias para aumentar los niveles de calcidiol en sangre por encima de 30 nanogramos por mililitro, considerando unos niveles de calcidiol menores de 30 como insuficiente. Los del Instituto de Medicina al ver este informe se cabrearon un poco y respondieron a los endocrinos diciéndoles que sus recomendaciones eran innecesarias, que los otros beneficios de la vitamina D no estaban del todo demostrados y que hacer analíticas a toda la población es muy caro. Tanto el Instituto de Medicina Americana como la FSA aquí en Europa recomiendan las mismas cantidades de vitamina D para los mismos niveles en sangre, pero los estudios que están saliendo se les están poniendo un poco en su contra. La reducción de la mortalidad de todas las causas es mayor por encima de 30 que de 20. La regulación de la serotonina es mayor, hay mayor retraso del envejecimiento celular. La prevención de casos graves de COVID es mayor, de otras infecciones respiratorias, de enfermedades autoinmunes e incluso la prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes es mayor por encima de 30 nanogramos por mililitro que de 20. Vale, una vez que hemos determinado que los valores óptimos de vitamina D en sangre son por encima de 30, ¿cómo sé yo si me tengo que suplementar? Primero tienes que tener en cuenta que existen multitud de factores que van a afectar a tus niveles de vitamina D, de los que ya hablamos un poco en el anterior vídeo. Estos pueden ser la época del año, vivir por encima del trópico, tu edad, tu grasa corporal, tu dieta, tu exposición al sol e incluso tu genética. Y sí, la genética es importante. Se ha visto que hay algunas personas que tienen unas pequeñas variaciones en los genes de la vitamina D, llamados SNIPS, que alteran un poco el metabolismo de esta vitamina, haciendo que suban o bajen los niveles independientemente del resto de factores. Al final puedes tener en cuenta todos estos factores, pero solo tienes una manera de determinar tus niveles, y es haciéndote una analítica y mirando tus niveles de calcidiol o 25-hidroxivitamina D, si lo prefieres. Los resultados de la analítica te pueden salir en nanogramos por mililitro o en nanomoles por litro. Si te salen en nanomoles por litro, lo único que tienes que hacer es dividirlo entre 2,5 y te da en nanogramos por mililitro, que son las unidades que más se suelen utilizar. Vamos a poner un ejemplo, tú eres una persona adulta con unos valores de 20 nanogramos por mililitro. En la analítica te sale como que los resultados son normales y que no tienes deficiencia, pero tú has visto que la mayor parte de los beneficios comienzan a partir de 30. ¿Cómo lo tienes que hacer? Primero, tienes que elegir entre vitamina D2 o D3. En la naturaleza existen dos formas de vitamina D. La vitamina D2 o ergocalciferol, que la fabrican algunas plantas y hongos, y la vitamina D3 o colecalciferol, que es la que fabrican los animales, incluidos nosotros. Cuando consumes cualquiera de las dos, se asuerban por el intestino y pasan a la sangre, pero la vitamina D2 se tiene que convertir en D3 para que no sea útil. ¿Entonces da lo mismo consumir una que otra? Pues casi, pero la suplementación con vitamina D2 no ha conseguido demostrar los mismos beneficios que la suplementación con vitamina D3, porque se ha visto que hay algunas personas que les cuesta la conversión de D2 en D3, así que si tienes que elegir, yo elegiría la D3. Segundo, ¿cada cuánto tiempo? Te puedes suplementar una vez al mes, una vez a la semana o todos los días, pero los estudios que se han realizado han visto que tomar vitamina D todos los días mantiene unos niveles más constantes en sangre, así que seguramente esta opción sea mejor. Tercero, ¿cuánta cantidad? Pues como en casi todas las hormonas y fármacos, lo importante no es la cantidad que se tome, sino los niveles que se alcancen en sangre. Para determinar esto se han estudiado todo tipo de dosis. Se ha visto, por ejemplo, que tomar menos de 600 unidades al día no modifica tus niveles en sangre y que necesitas tomar entre 2.000 y 5.000 unidades al día de manera continuada para poder subir tus niveles entre 5 y 20 nanogramos por mililitro. El problema que existe es que hay demasiada variabilidad entre los individuos. Es decir, por ejemplo, una dosis de 2.000 unidades puede ser suficiente para muchas personas, pero que para otras no lo sea. Yo, por ejemplo, llevo dos años tomando 4.000 unidades al día y mis analíticas han dado unos niveles de poco más de 30 nanogramos por mililitro. Eso quiere decir que para mí 4.000 unidades es la cantidad mínima necesaria para mantener unos niveles suficientes en sangre, pero no lo sabría si no me hubiera hecho al menos un par de analíticas para poder ajustar la dosis. Y aquí viene una pregunta que muchos os estaréis haciendo. ¿Puedo obtener toda la vitamina D que necesito sin un suplemento? La respuesta corta es que sí. Y la respuesta larga es que depende mucho de muchas cosas. Pero nos podemos hacer una idea de cuánta vitamina D obtenemos de fuentes naturales. Por ejemplo, sabemos que tomar el sol sin protector solar solo media hora en verano equivale a unas 10.000 unidades de vitamina D, lo cual es más que suficiente. Así que la próxima vez que pienses que igual 4.000 unidades es mucha cantidad, acuérdate de todas las veces que has estado tomando el sol sin ponerte crema. En invierno, aunque tomemos el sol, no llega a la suficiente cantidad de radiación ultravioleta B, así que la mayor parte de vitamina D que obtenemos es con la dieta. Yo he calculado cuánto tendría que comer para conseguir las 4.000 unidades que tomo exclusivamente de alimentos. Tendría que elegir una de estas opciones. Más de medio kilo de sardinas o 5 latas, 760 gramos de salmón, 24 huevos, 10 kilos de champiñones o 9,7 litros de leche. No sé a vosotros, pero a mí me parece más cómodo tomar un suplemento teniendo en cuenta que en verano probablemente no me haga falta, pero en invierno lo más seguro es que sí. Y aquí viene una pregunta muy obvia. ¿Se puede tomar demasiada vitamina D? Vale, ya sabemos cuál es el mínimo. Unos niveles menos de 30 nanogramos son insuficientes, pero ¿cuál es el máximo? La vitamina D en grandes cantidades puede provocar una subida del calcio en la sangre, lo que se conoce como hipercalcemia, y te puede provocar todo tipo de síntomas, confusión, dolor abdominal, vómitos e incluso problemas cardíacos. Los estudios dejan claro que la hipercalcemia provocada por vitamina D solo se ha visto en personas que se han suplementado con más de 10.000 unidades al día durante largos periodos o con dosis únicas de más de 40.000 o 50.000 unidades. Estas dosis resultaron en unos niveles de calcidiol en sangre de más de 100 o 150 nanogramos por mililitro. Aún así, el límite superior que se ha establecido para la suplementación es de 4.000 unidades, muy inferior al límite que ha demostrado toxicidad. De todas formas, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta si nos vamos a suplementar con vitamina D. Y es que esta va a hacer que absorbamos mejor el calcio de los alimentos y queremos que ese calcio vaya a los huesos o que al menos no se quede circulando por la sangre o que vaya a algún otro tejido como la pared de nuestras arterias, donde no nos interesa para nada. Y aquí entra la función de nuestra amiga la vitamina K. Resumiendolo mucho, hay dos tipos de vitamina K, la vitamina K1 o filoquinona y la vitamina K2 o menaquinona. La K1 se encuentra en verduras de hoja verde y la K2 se encuentra en productos animales como el hígado y el queso, pero sobre todo en productos fermentados como el sauerkraut que es col fermentada y el natto que es soja fermentada. La vitamina K es fundamental para producir factores de coagulación en el hígado, pero tiene más funciones y una de ellas es evitar la calcificación de los vasos sanguíneos, que es un proceso que está muy relacionado con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Cuando consumimos vitamina K1, estaba directamente al hígado a comprobar si hay suficientes factores de coagulación y luego ya puede cumplir su función de sacar el calcio de las arterias. Pero se ha visto que la K2 se queda más por la sangre periférica y que su función es más activar a las proteínas responsables de sacar el calcio. Las dos principales proteínas responsables de sacar el calcio de los tejidos blandos son la osteocalcina y la MGP. La osteocalcina se produce en los huesos y promueve la acumulación de calcio allí y la MGP se produce en el músculo liso de los vasos sanguíneos y es la principal encargada de evitar la acumulación de calcio allí. Algunos estudios muestran que entre el 10 y el 40% de estas proteínas tan importantes no están activadas en adultos, sugiriendo una insuficiencia de vitamina K, en especial de vitamina K2 en la población general. Bueno, vamos a recapitular un poco sobre todas las cosas de las que hemos hablado en este vídeo. Las cantidades diarias recomendadas de vitamina D no solo son insuficientes para mantener una buena salud de los huesos, sino que no tienen en cuenta las otras funciones de la vitamina D. Entonces, la cantidad diaria recomendada de vitamina D tienen que ser entre 1.500 y 2.000 unidades, para mantener los niveles de calcidiol en sangre por encima de 30. En caso de que te quieras suplementar, la cantidad máxima recomendada son 4.000 unidades al día, aunque recuerda que la toxicidad no se ha demostrado hasta pasadas las 10.000 unidades diarias. Y por último, no te olvides de incluir en tus comidas verduras de hoja verde, alimentos fermentados, hígado o queso, porque eso te va a aportar la suficiente vitamina K para evitar la acumulación de calcio en los vasos sanguíneos o en otros tejidos. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo o que al menos hayas aprendido algo interesante y te sea de utilidad. Y si tienes cualquier duda sobre este tema, me lo puedes preguntar en los comentarios. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!